Estoy esperando una respuesta. ¿Para qué te quieres disfrazar de colegiala? Mami, mami, has escuchado mal. Sí, exacto. Lo que quiso decir Teresita es que vio a una colegiala rondando por las lomas, no que se iba a disfrazar de colegiala. Ah, ya. Así que ahora también soy una vieja sorda. Mami, no hables así, por favor. Yo no voy a estar tranquila hasta verte casada con Carlos Cabrera. Mami, ¿qué te parece si ya vamos a ver a Carlos Cabrera? Teres. Ay, ya, déjate de cucufatería, Charo. Ya pasaron esas épocas en donde el hombre tenía que venir a cortejarte. Si él no viene a ti, tú vas a buscarlo. Es así, mami, los tiempos ya cambiaron. ¿Qué opinas? Por supuesto que sí. El doctorcito es el hombre que te conviene y hay que atraparlo antes que otras se nos adelanten. ¿Qué te parece si vamos a buscarlo a su consultorio? Ay, claro. Sí, me voy a arreglar, me voy a arreglarme. Por fin vamos a tener un doctor en la familia. Eres mi niña bonita. Yo soy tu niña. Con tu carita. Teresa, no me parece lo que estás haciendo. Ir a buscar a Carlos Cabrera solo por despecho no es bueno jugar con las personas. Ay, Charo. ¿Quién te entiende? Primero te opones a lo mío con lo de Tito, porque dices que es prohibido. Luego, ahora Carlos Cabrera y yo, porque dices que es despecho. Tito Lara. Tito Lara es mi pasado. Carlos Cabrera es mi futuro. Tito. Ya fuiste. Chúpate esa. Soy la niña bonita de mi mamá. Con mi carita de rosa. Soy la niña de mi mamá. Ay, Tere, estás preciosa. Pareces una quinceañera. Vamos para que conquistes el corazón del buen doctor. Vamos, mami. Vamos. 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 Bueno, bueno. Ahora voy a seguir al pie la letra, los consejos que me ha dado mi nuevo mejor amigo. Charito, ¿qué pasa? ¿Por qué me miras así? ¿Tú sabrás? ¿Has visto a Tere? ¿Y encima tienes el descaro de preguntar por ella? Charito, habla más bajito que la doña te puede escuchar. ¿Qué te pasa? ¿Por qué me hablas así? Tere se hartó de ti, Tito. ¿Tere se hartó de mí? Charo, ¿tú sabes algo que yo no sé? Mira, yo no me voy a meter en sus asuntos. Solo te voy a decir que en este preciso instante, doña Nelly y Tereza están donde Carlos Cabrera. ¿Carlos Cabrera? Doctor, afuera hay una paciente que necesita verlo con urgencia, pero no tiene cita. Dígale que espera al final, ¿sí? Ya se lo dije, pero ella y su mamá insisten. Dicen que usted es amigo de la familia. ¿Y cuál es el nombre de la paciente? ¿Y por qué la Tereza ha ido al consultorio de Carlos Cabrera? Ah, claro. Sí está clarísimo. Claro. Doña Nelly la obligó a ir porque quiere empatarla con él para asegurar su futuro. En mala hora regresó esa vieja, se hubiera quedado en chiclayo comiendo chumbeque. Mira, yo solo te voy a decir que si bien doña Nelly está muy entusiasmada con el hecho de ir a ver a Carlos Cabrera... Claro. ...fue Tereza quien tomó la determinación. ¿Tereza? Pero... ¿Pero por qué Tereza haría algo así? ¿Acaso ya se olvidó de todos los momentos que vivimos juntos y... Ah, claro, claro. Seguramente ya se hartó de los pasos de tango y ahora quiere bailar un guaguancó. ¡Quinto, no llega la víctima! Sabes perfectamente lo que hiciste para que Tere tome esa decisión. Charo, yo no he hecho nada. No intentes engañarme que sé perfectamente toda la verdad. Ah, bueno. Si sabes toda la verdad, entonces cuéntamela para enterarme porque hasta ahora no entiendo por qué la tira y me ha hecho algo así. ¡Tereza te vio en el parque! ¿En el parque? ¿Cuándo? Hoy. ¿Hoy? Sí. Acompañado de una colegiala. ¡Terecita, doña Nelly, pero qué gran sorpresa! Por favor, síndese. ¿Cómo está, Carlitos? ¿Cómo está? Gracias, gracias, gracias. Vamos a sentarnos, acomodarnos por acá. ¡Ah! Pero qué lindo tu consultorio y qué bien implementado. Te felicito. Muchísimas gracias. ¡Ay, sí! Está increíble. Esos leoncitos, esos sapitos me dan tanta ternura que me dan ganas de tener un bebito. ¡Ay, sí! Y yo de ser abuela otra vez. ¿A qué se debe el honor de la visita? ¡Ay, Carlitos! Te cuento que la bebé no se ha sentido bien últimamente. ¿Qué bebé? Yo, yo soy la bebé. Mi mamita me dice así. Sí. Aunque ella aprendí a cruzar la pista sola. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! La bebé, sí. Te cuento que la bebé no está bien últimamente y no duerme bien por las noches. ¿Tú crees que le puedes dar una miradita? A ver, doña Nelly, mire, yo en realidad... Gracias, Carlitos. Eres un ángel. Eres un ángel. Teresa, dile, dile, dile dónde te voy a estar. Sí. Pero lo que quiero... Todo sucedió una noche que empezó a correr un viento muy fuerte. Entonces mi pechito se cerró y el dolor empezó aquí. Y luego se prolongó hasta acá, hasta la parte de mi cintura. Es muy quebrada, soy muy quebrada y por eso normalmente me duele mucho la cintura y no lo puedo manejar. Ay, pero... De repente siento un baido, un baido. Ay, creo que tengo fiebre. Me pone el termómetro, doctor. Creo que me siento muy caliente. ¿Me puede poner el termómetro, por favor? ¿Una colegiala? No puedo creerlo, Tito. ¿Cómo puedes enamorar a una niña que ni siquiera ha terminado el colegio? Ah, no, 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 Charito, por favor, no me ofendas que yo no juego en lías menores. Y Teresa te vio con ella, bien acarameladitos, deshojando margaritas. ¿Deshojando margaritas? Eres un sinvergüenza. ¿Cuántos años tiene esa niña? Por favor, dime qué mayor de edad. No, 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 Charito, por favor, yo no estoy afanando a ninguna colegiala. Ah, no. Entonces, ¿quién era esa muchacha alta, blanquita, de pelo corto y con falda escocesa con la que te vio? ¿Falda escocesa? Ajá. Ah, ya. Ah, ya vas recordando. Sí, sí, la recuerdo muy bien a la colegiala. Se llama Leonora, sí. Y justo está aquí en Las Lomas, ¿no la quieres conocer? Tito, ¿tú no tienes ningún respeto por esta casa? Al contrario, Charito, es por respeto a esta casa que quiero que la conozcas. Tito, yo no puedo hacer esto. Charito, solo quiero que la veas, no tienes que conversar con ella. Mírame. Ay, no, esa chica necesita urgentemente depilarse. Sí, sí, se lo he dicho, pero no le gusta. Es europea. Mira, ven. Te presento a Leonora. Ella es la chica con la que me dio la Tere. Ah, pero ¿la colegiala era Leonardo? ¿Colegiala? Leonardo, ¿qué haces vestido con una falda? Es por culpa de Isabela. Charo. Ella hizo una cena de vida para Anita Miller y quería que todo sea aire inglesa. Así que yo me vestí como un England Toffee, un lore inglés. Aunque más parece un estudiante del colegio inglés, ¿no? Con razón, ahora entiendo la confusión de Teresa. Ya ves, Charito, yo no soy ningún sinvergüenza. Bueno, puede que no seas ningún sinvergüenza, Tito, pero creo que es lo mejor para ustedes dos. Permiso. Pero, Charito... No, ya no estoy equivocada, Tito. Y todo esto es por tu culpa. ¿No hay culpa? Claro. Ahora, por culpa de tu faldita, Teresa está en el consultorio de Carlos Cabrera dispuesta a todo y con sed de venganza. Espera, ¿no? ¿Qué es lo que tiene mi hija, doctor? Cúreme con esas manos benditas, doctor. Cúreme. Teresa, mira, yo no te puedo ayudar. Yo soy un pediatra. Por favor, yo sé que con esas manos me va a quitar todos los males. Si te gusta, yo me retiro para que la revise con toda... No, 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 señora, no, 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 no tienes que irse. En realidad, yo le vuelvo a repetir, yo soy pediatra, esa es mi especialidad. Yo ni soy médico de cabecera, ni soy psiquiatra. Eso sí, si quieren, le puedo recomendar a un gran médico amigo mío. La va a atender sin ningún tipo de problema y la va a atender muy bien y no le va a cobrar ni un centavo. No, no se trata de eso, Carlitos. Nosotros solamente podemos confiar en ti. ¿Verdad, Teresa? Sí, no me gustaría que otro médico me oculte. Por más amigo tuyo que sea, me daría como mucha desconfianza. Pero, Teresa, yo te veo muy bien. Es perfecta. Sí, sí, aparentemente se me ve vigorosa, robusta. Pero yo estoy anémica, me siento súper débil. Además que siento que mi corazón está roto en mil pedazos. Y quisiera que me ayude a levantar la bilirrubina. ¿Por qué no usa su aparato? ¿Perdón? Ese, ese aparato que tiene para los latidos, esa cosa. Ah, el estetoscopio. Eso sí, su vida está en sus manos, doctor. Bueno, está bien, ahora déjame. No, 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 Teresa, para. ¿No? No, no, sentadita, sentadita, nada más. Ah, bueno. A ver, vamos a ocultarte. Respira profundo. ¡Au, au! Me duele justo ahí. Ay, no, 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 grita. Ya, ya. Ok, 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 perdón. Gracias. Teresa está en perfectas condiciones. Es una mujer muy saludable. Los pulmones están bien. El corazón está bien. La presión está bien. No hay problemas. Ay, gracias al cielo me quedo más tranquila al saber que mi hija no tiene nada malo. Gracias, Carlitos. Eres un ángel. ¿Ves? Te dije que ibas a curarte a distintas mis males. ¿Cómo podemos pagar que...? No, no se preocupe, señora. De verdad, no se preocupe. No, sí me preocupo. Tú nos has atendido también y nosotros tenemos que retribuirte de alguna manera. Mira, ¿qué te parece si vas a comer a casa? ¿Me estás invitando a comer? Bueno, cómo negarme si Charo cocina espectacular. Y esto, que todavía no has probado la sazón de la Tere. Ah, Tere, ¿cocinas? ¡Qué bien! ¡Ay, por supuesto! La Charo es un chancayado bien de mi lado. Yo he preparado potas de exportación. Soy más cibarita que la Charo. Bueno, eso había que verlo, ¿no? Bueno, que probarlo. Una vez que lo pruebes, no podrás dejar de comerlo. Puedes ir mañana, tal vez, o cuando tú quieras. Te esperamos. Gracias, doña Nelly. Muchísimas gracias. Ay, bueno, ahora ya nos vamos. Ya no te interrumpimos. Y realmente, gracias, Carlitos. Eres un amo. No, no se preocupe, no, no. No, no tiene nada que agradecer. Chao, Tere. Vamos, bebé. Chao, Javier. Chao. Chao. ¡Cuántas negras tú! Yo me iba a ti y yo ya me siento mejor. Yo me alegro, me alegro. Chao. Chao, cierren la puerta, sí. Cosa más grande de la vida, por Dios. Chao. 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 ¡Suscríbete al canal!